Nos encontramos con el titular de tránsito del Bolsón, Alberto Inostrosi. Inostroso, buenos días. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, de cara a un fin de semana largo, ¿vuelven los controles que han tenido algún éxito el fin de semana pasado? Sí, por supuesto. Bueno, vamos a hacer operativo, en conjunto con la Comisaría Local, que tiene muy buena disposición para esos controles. Hemos hecho con varios, se han sumado varios efectivos, cinco de parte de la Comisaría y nosotros también por ahí. Bueno, los controles, bueno, acá vamos por todo, queremos conseguir más equipo, para los cuales estamos gestionando la Agencia Nacional. Hoy terminamos el curso de alcoholemia, el uso de alcoholímetros nuevos, informáticos ya. Ya a partir de los controles que se realizan este fin de semana, el alcoholímetro va a estar presente en estos controles. Sí, por supuesto. Tenemos un alcoholímetro que, si bien nos larga en chiquecito, tenemos que corroborar con un médico, pero es muy efectivo. Esperemos que estemos en concordancia también con la jueza de falta. Vale decir que los operativos van a ser más ampliados, van a ser más personales, inclusive la presencia de una grúa para poder llevarse los vehículos que los titulares no estén en condiciones de manejar. Sí, ese tema de la grúa, estamos viendo si hacemos un convenio con algún taller local que tiene grúa. Queremos tener, sobre todo, la seguridad para el que maneja y la seguridad legal para nuestro inspector. Porque a veces caemos en un tanto burocrático que no podemos trabajar y entonces tenemos que ver los alcances nuestros, a dónde terminan los límites y dónde comienzan los alcances de la policía también. Correcto. Otra de las cuestiones que tiene que ver con la seguridad de la policía, pero que en este caso tiene que ver con tránsito, porque sabemos que usted ha presentado un proyecto tendiente a crear un cuerpo de inspectores para los estacionamientos turísticos, lo que vale decir, Cabeza de Indio, Plataforma del Pintriquitrón, donde recurrentemente los turistas son desvalijados de los efectos personales que traen. ¿Cómo sería este cuerpo de inspectores? Bueno, se va formando una cooperativa de trabajo, pequeña por supuesto, para tener legalidad, un marco legal. Luego se va a llamar al que cree que está capacitado, lo vamos a capacitar, como lo estamos capacitando los inspectores en este momento. Tendemos a la profesionalización del trabajo del inspector, que sepa lo que está haciendo, que trate a la gente con respeto, como debe ser, y que sepa de las leyes que rigen la ley 24.449, es modificatoria, para que brinde un buen servicio, cobre por el estacionamiento y esté aprobado por los municipios. Correcto. ¿Esto funcionará todo el año o simplemente en época donde el turismo está visitando la región? Yo supongo que en este momento estamos en la formación, yo creo que va a estar para septiembre, octubre. Yo creo que el próximo año, yo creo que va a funcionar todo el año. Una vez formado, ya tendríamos ese servicio, que ojalá que lo apruebe el Ejecutivo. Y bueno, estamos en varios proyectos a la vez, así que pedimos tiempo, que queremos tocar todos los campos que podamos, así que despacito vamos. Bueno, hemos notado que de a poco se va mermando la situación de picadas que se generaban en el centro, vehículos que tenían sus conductores en grado de alcohol importante. ¿De cuánto es la multa para aquella persona que está reduciendo en estado de ebriedad o que está realizando picadas en las arterias céntricas? Bueno, si es una contravención, si la agarra la policía tiene otras tarifas y si la agarra un inspector de tránsito o lo secuestra la otra tiene otras tarifas. En realidad, también, tenemos una reunión pendiente con la jueza de paz, la jueza de falta y el subcomisario y yo, por supuesto, para ponernos de acuerdo. Pero las tarifas, según lo que yo he visto en la jueza de paz, son de mil pesos a tres mil pesos. O sea, que es una multa ejemplar para aquel quien elige conducir borracho. Sí, por supuesto, con todas las consecuencias que tiene eso. Y aparte, si es menor de edad, el responsable es su papá. Correcto, como debe ser. Como debe ser. Por lo tanto, yo le pido conciencia, le pido tolerancia también con los inspectores cuando hacen su trabajo, porque estamos tratando de crear reglas para la convivencia en nuestra ciudad. Correcto. Finalmente, los controles van a ser sorpresivos y en distintos sectores del bolsón, como lo fueron el fin de semana pasado. Sí, siempre son sorpresivos. Sabemos dónde pica, así que tenemos información, conocemos todo el pueblo. Somos nacidos y criados acá, así que sabemos por dónde agarraron ahora que ya controlamos otro sector. Y bueno, vamos por ello. ¿Qué es lo que se ha hecho?